Anoche en la explanada del Consejo Municipal se realizó la entrega de los premios Virginia Bolten, lo anticipábamos aquí con la concejala Laura Mondino, al periodismo con perspectiva de género. Y estuvo presente Luciana Péquer, que está hoy con nosotros, así que le agradecemos la visita. ¿Cómo te va, Luciana? Buen día. Hola, ¿cómo estás? Muchísimo gusto. Bueno, en principio consultarte acerca de este premio, que en Santa Fe es pionero y que hace algunos años se está acompañando al periodismo con perspectiva de género. ¿Qué te pareció? ¿Cómo te encontraste ayer? Bueno, primero me encantó el premio, la entrega además en la calle, pero en las puertas del Consejo Municipal, porque me parece que la política, por un lado, tiene que escuchar a la gente y particularmente a las mujeres. El premio Virginia Bolten es una iniciativa pionera de Santa Fe, que estimula el periodismo con perspectiva de género y que la verdad, por supuesto, que promueve que haya mejores piezas de investigación, una de las premiadas fueron chicas del diario La Capital, que hicieron una investigación que nunca podrían hacer en el día a día, sino con más tiempo, sobre las mujeres que cuidan en las cárceles y eso, bueno, muestra los roles múltiples que ocupan las mujeres. Por supuesto, también parte del periodismo pionero de Santa Fe, como periódicas que genera una diferencia en relación al resto del país. Hoy, la verdad, que yo soy una convencida que en las provincias hay mejor periodismo que en la Ciudad de Buenos Aires y particularmente en Santa Fe y en Rosario, hoy la calidad del periodismo es no solamente muy buena, sino que es superior a lo que está pasando en la Capital Federal. Y además, ¿cómo ha evolucionado el tema? Porque desde que comenzó el premio ahora, se hace cada vez más difícil para el jurado elegir. ¿Por qué hay tanto y tan bueno? Que es un desafío también para ellos. Bueno, completamente. Creo que eso es sumamente importante porque es importante que el jurado reconozca también las trayectorias, las personas trans como Curel, que fue premiada, tan graciosa, tan divina, tan histriónica. Todas esas diversidades que son parte también de una construcción colectiva en Argentina y particularmente en Santa Fe, que es muy, pero muy valiosa y que le otorga mucho valor de calidad al periodismo. Hablaste de nuevos feminismos, no de uno, de nuevos feminismos y el desafío en el marco de lo que fue esta premiación. ¿Hacia dónde apunta eso y por qué tenemos que hablar de nuevos desafíos y de nuevos feminismos? Bueno, por un lado hay que entender que así como estamos orgullosas, orgullosos en la provincia, y soy muy fan del alfajor santafesino, así que ayer... Del liso. Del liso. Bueno, por supuesto, de la selección en general, ¿no? La mayoría de las personas y las mujeres, yo en particular, soy hiperfanática, ¿no? De la escaloneta, pero que eso es un símbolo de identidad argentino en el exterior. Hoy los logros del feminismo argentino son, por un lado, faro para el resto del mundo y por otro lado, un ícono que ha llegado a Washington, un ícono que ha llegado a Madrid, particularmente el pañuelo verde que se crea en el encuentro de Rosario en el 2004 y que hoy es un símbolo no solo ya de la lucha por el aborto legal, seguro y gratuito, sino del derecho a decidir, del deseo, de la lucha por derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en todo el mundo. No hay otro ícono. Un ícono, quiero decir, una bandera, un símbolo, ¿no? Una marca que se haya creado en el siglo XXI, no que lo traigamos del siglo XX, ¿no? Sino que sea un ícono del siglo XXI que sea tan potente, tan universal y que venga desde la Argentina. El desafío es poder estar orgullosas de lo que construimos y seguir viendo cuáles son las políticas que necesitamos. ¿Y esas políticas cuáles serían? Porque hay una cuestión generacional y creo que esa también es una pelea que ganó el feminismo. Hay cada vez mujeres más grandes que empezaron a entender el mensaje. Porque, claro, generacionalmente se criaron de otra manera. Más allá de todo lo que es el aluvión de las pibas que la verdad nos enseñan a las otras que estamos atravesando esa transición generacional. Pero, ¿cuáles serían esos aspectos que todavía están pendientes para que se acompañe este proceso? Bueno, primero que esto que vos decís y ya solamente la manera en la que lo decís es algo muy hermoso que pasa en la Argentina que es que pudimos comunicarnos las mujeres intergeneracionalmente, especialmente madres e hijas. Hay países como España en donde las más jóvenes y las más grandes se han fracturado y hay muy poca generosidad generacional. En cambio, en la Argentina sí. Y allá lo veíamos, madres con las hijas, cochecitos. Mi hija me enseñó, yo aprendí, la entendí a mi hija. Bueno, no, yo escribí La Revolución de las Hijas. Y hay un mundo amoroso muy, pero muy bello que ha generado el feminismo. Yo creo que las grandes deudas pendientes son muy concretas. Es la aprobación de una ley de cuidados que está presentada en el Congreso Nacional, que extiende las licencias. Hay trabajo acá desde el municipio de Santa Fe muy interesante sobre políticas de cuidado, que se puedan abrir más jardines maternales, incluso desde el sector privado, porque se ha regulado un viejo artículo, pero que si una fábrica o una empresa tiene más de 100 trabajadoras y no tiene jardines maternales, tiene que pagarle el equivalente a 30 mil pesos hoy a los padres y las madres de hijos o bebés de 0 a 3 años. Entonces, la verdad que hay mercado para que abran jardines privados, para que las cuidadoras tengan mayor capacitación y para que se forme una red de cuidados entre el Estado, entre el mercado privado, la comunidad y las familias, en donde la mochila del cuidado no esté toda en la espalda de las mujeres. Creo que es importante que lo que se conoce como la jubilación para más de casa, que en realidad es la moratoria previsional, que se acaba de extender, quede aprobada por ley. ¿Para qué? Para que no dependa de quién gane las elecciones, sino que sea una política pública a largo plazo. Hoy, el 90% de las mujeres no se pueden jubilar si el Estado no le hace lo que yo llamo piecito. ¿Viste? Cuando sos chica, te tenés que... Para subirte, para treparte el cartel. Bueno... Para ir a buscar lo que está allá arriba y no llegás. Eso. Las mujeres hoy, si el Estado no se piecito, no van a llegar a jubilarse. Entonces, las mujeres que tienen 30, 40, 50 años, tienen que pedir que haya una ley para poder jubilarse. Y las mujeres y los varones que quieren que sus madres puedan ser autónomas o que si hacen una ayuda no sea para la supervivencia, tienen que saber que si quieren que sus madres se jubilen, hoy hay que garantizarlo por ley, ¿no? Entre otras demandas económicas que me parece que son muy concretas para la agenda que se viene. Y te cuento una experiencia personal para cerrar. Más allá de la revolución de las hijas, a mí de feminismo me habló mi hijo mayor y desde hace años que me ayudó también a esa transición de la que te hablaba, porque lógicamente, ¿no? Y más como comunicadora, es un compromiso estar acompañando este proceso. Pero también los chicos, los varones, nos están dando lecciones, me parece. Y eso también es importante. Decí que no me puse rímel porque yo ya lloro. Mi hijo mayor tiene 21 años, se llama Benito. Y por supuesto que no solo acompaña este proceso, acompaña y ayuda y colabora con una mamá trabajadora y feminista, sino que es parte de este cambio. Por supuesto que cuando queremos cambiar, pensamos en hijas mujeres que hoy tienen mayores dificultades para salir a la calle, que pueden sufrir acoso o que tienen mayores vulnerabilidades, pero por supuesto pensamos en varones que sean más felices, más plenos y que también tengan menos peso del machismo. Claro que sí, que estén educados en el feminismo, que entiendan qué es y cómo colaborar para que eso de a poquito no tenga que ser algo que pidamos o tengamos que pedir permiso, sino que sea incorporado a la vida diaria. Luciana, un placer tenerte acá. Feliz esta día en Santa Fe. Te esperamos cuando quieras. Muchísimas gracias. Las puertas del canal están abiertas. Que la pasen bien. Gracias, Luciana.